Hemos hablado de las afectaciones que las altas temperaturas pueden traer a nuestra vida e incluso a nuestra salud, pero también a la vida de nuestros vehículos puede traer graves consecuencias debido a estas condiciones. En las últimas semanas y debido al aumento de temperaturas registradas en territorio chiapaneco, se ha notado un incremento en el aumento de vehículos siniestrados, aunque este tipo de incendios se puede presentar por altas temperaturas, la falta de mantenimiento de los vehículos, fugas de aceite o de agua y una mala instalación del cableado, también pueden influir en que se presenten estas atenciones. Siempre tenemos que estar pendiente de nuestros indicadores, entonces un coche con demasiada temperatura, pues iba a tender a incendiarse. ¿Cuáles son más tentados? Las unidades que ya tienen varios años en circulación y si de repente vemos cablecitos que se van pelando, no les ponemos cinta o no les damos esa atención, pues son más tentativos a tener un cortocircuito y sí, incendiarse. Y es que de acuerdo a especialistas, aunque los incendios en vehículos también pueden llegar a ser originados por las altas temperaturas, las cuales aumentan el calor en el motor, para tener en buenas condiciones un auto se le debería dar mantenimiento preventivo de afinación a las partes mecánicas y eléctricas cada 15.000 o 20.000 kilómetros. Observar siempre nuestros indicadores, que se mantengan en 90 grados o en muchos vehículos es la mitad de la temperatura cuando son análogos. Cuando son digitales, pues sí, nada más hay que estar al pendiente cuando algún indicador se prenda, identificar cuál es la temperatura, porque muchas de las veces no sabemos identificar. O no somos dados a agarrar el manual y decir a ver qué indicadores son los que me dicen como que alto, un stop de que ya no puedo mover la unidad. Existen algunas acciones que podemos realizar para evitar o prevenir un incendio de este tipo, como tener el máximo cuidado al transportar mercancías inflamables y revisar las posibles fugas, así como acudir al taller si se percibe algún olor de fluidos, además de que es sumamente necesario que periódicamente lleves a revisar tu vehículo para descartar cualquier cosa y así evitar accidentes. Recuerda que si vas a dejar tu auto estacionado, intenta dejarlo a la sombra y vigilar que no se deje nada en el interior del vehículo que resulte peligroso a los 60 grados que puede alcanzar el interior de un coche al sol. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!